No me da una mierda ¿Qué es el hombre? Saludos para mi compa Turoki Saludos para toda la raza de Swift No me da una mierda Anaheim, Angel Stadio Saludos para toda la raza de Swift Mi compa, el hombre Angel Stadio Trata el pedacito de ese pinche corredazo Ahí me va el corredo de Swift Más o menos dice así Los Angeles, California Esta un famoso club Más bien está donde quiera Esa es la pura verdad Tienen sus carros de lujo Nadie lo puede negar Swift es suyo al club famoso Aquí y en el extranjero Mis compas están bien pesados A nada le tienen miedo Yo los miedos vienen al tiro Gastando mucho dinero ¿Qué sigues? Copa Alves, vienen pecharon a la verga Es un pequeño pie Es un pequeño pie Es un pequeño pie Es un pequeño pie Se pasan en Norwich County O se van para San Diego Cuando hay un show para carros Siempre se entran en el primero Con búsquedas muy bonitas El lujoso es carros nuevos Tiene carros en Vegas En Miami, en Japón En Salinas y Arizona Y por toda esa región Cuando van para Hawái Disfrutan de lo mejor El Fangio Es un pequeño pie Aquí está Architecture Es un pequeño pie Los miedos Son los miedos En Costa Rica El verde clínico de Capricornio y el rojo red del pobre Tauro que nos andamos a su casa caminando para que nos dejara su carrito. No, al contrario, gracias Tauro. Ok, pero vamos a lo nuestro. Tú ya viste los carros, digo, los muchachos. Así que, ¿será que me cuentas qué buscas en un... ¿Cómo te gustan los hombres? Pues me gustan chiquitos. ¿Bonitos? ¿Cariñocitos? ¿Cómo te gustan los hombres? ¿Cómo te gustan los hombres? Exacto. Ok, ¿te gustó alguno de los tres? Sí. ¿Qué han puesto aquí? ¿Hemilies? ¡Ah! Atarantas, atarantas Aries, denme para acá Aries, ¿qué tiene que tener ese hombre para enamorarte? Musculoso Musculoso ¿Te gustó? ¿Algana de los tres? ¿Algana de los tres? ¿Sí? ¿Te gusta el acuario? No, hombre, ya lo voy Ok, vamos a ver Una manita aquí, la otra manita acá Géminis Ya tienes el acuario Tú decides ¿Te quedas con acuario o la cambias por alguien Acuario Acuario